Música Vamos gente de mi tierra Que llevas a cuesta una gran decepción Vamos gente de mi tierra Luchemos, luchemos por un mundo Y hoy estamos marchando para recordarle al pueblo Que en la unidad está la victoria Los cultores y las cultoras hoy damos una demostración De que estamos a favor de la paz La cultura siempre a favor de la paz Por eso marchamos El pueblo tiene que estar organizado En este momento para lo que se nos avecina Sabemos que el imperio es poderoso Pero más poderoso es el pueblo unido Música Vamos gente de mi tierra Vamos gente de mi tierra Vamos gente de mi tierra Chanky Venezuela se respeta Y el gobierno Maduro se respeta Los venezolanos se respeta Chanky go home ¡Muchas las que trabajan en la ciudad! ¡Muchas las que trabajan en la ciudad! ¡Muchas las que trabajan en la ciudad! Leonardo fue Sosor de negro y cacao Cuando batí el melao Para ir a la alepañón Que después se volvió gringo Y aquí lo tenemos hoy Porque el cuero compañero Hace... ¡Suscríbete!